Música Quiero temerte a mi lado Voy a luchar por tu corazón Nada mejor al lado Acende el fuego del amor En la hora que te invito tú que estás Estoy un disco para disfrutar En la hora que te invito en las redes Es un disco para disfrutar Música 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 Música